Te vas a morir, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Y para vos, suena otra vez, GAS 3 Quiero llorar, y me destroza que pienses así Por más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando, que es lo que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar, y me destroza que pienses así Por más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir